...que era salvar la revolución, es decir, que nosotros, al enterarnos nosotros, teníamos que decir que Fidel se encontraba, o que habíamos estado con él, no, no por ahí por ahí por ahí, sino que estaba por la parte donde estaba el mal, para cuando lo fueran a buscar allá, levantar todos los hechos que tenían por aquí, donde estábamos nosotros, que ya hubo hecho un hombre, o veíamos cuando pasaban los casos, en el lugar donde estábamos. Es decir, que él le pide a ustedes que se sacrifiquen, porque él sabe que a ustedes entregarse son simples, que saben que lo van a matar, van a morir, no hay mucha posibilidad de salvación. Porque él, él lo que hace es, que al hablar con el dueño de la finca, él le planteaba que el dueño de la finca fuera a buscar al padre Serán, que nos entregaran un hombre, el padre Serán. Ajá, el padre Serán, ahí se le garantizaría la vida. Sí. Pero bueno, es una estrategia que él hace para salvar él, salvarse él, que decía que era salvar la revolución. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿quiénes eran los otros dos que se querían comer? Estaba Pepe Suárez y Alcártel, como lo decían Alcártel. ¿Y por qué lo seleccionó usted de cinco? No, esa cosa de la vida, no sé por qué. Porque todavía somos, bueno, responsables de hacer una cerveza como el mismo, bueno, ya te digo, los compañeros que estábamos ahí. ¿Y ustedes aceptaron? Primero, vaya, tuvimos un poquitico encuentro rico, yo le dije que yo no había ido ahí a Alcártel a entregarme. Se lo dijo Meida, se lo dijo Pancho, todo se lo dijo. Nosotros no habíamos ido ahí, nosotros habíamos ido a pelear, a luchar con las armas, pero no entregarme. Y entonces cuando dice que este era un, como decían, más o menos, era un sacrificio más que nos pedían nosotros. Pude lo salvando a él para salvar la revolución. Bueno, nos convenció, déjame decirte eso, cuando él hablaba, mucho carisma. Mucho carisma. Sí lo tenía detrás. Ni te quepa la menor duda de eso. Pues bueno, así fue la cosa después de tanto, no pusimos de acuerdo. Él, el domingo a esa misma noche, él entonces va y habla con el campesino, el dueño de la finca, y le dice lo que hay, que trajera por la mañana a primera hora, para el Celano. Que fue el Oscar para el Celano, fue la Casa de él, y entonces fue el Padre Celano. Y digo, bueno. Entonces yo mismo, un bollo pequeñito que tenía el empleado de la finca, ahí nos quedamos domingo. Entonces por la mañana, temprano, cuando ya, parece que están ayudados, ya están mirando, no sé. Bueno, viene el campesino y dice que ya, que lo vamos a hacer. Decidió, por este, por Celano, que lo siguieran. Entonces, bueno, yo voy adelante, en el grupito este de los cinco. Lo que hay una cosa, que es una contradicción de Fidel, que él dice que lo ponen cuando estaba dormido. Yo no creo que tres individuos se queden dormidos en menos de unos dos o tres minutos. Que vio desde el bueyo, donde estábamos, a la cerquita que estaba. Bueno, no íbamos a pasar los carros, río de los carros, muy poco. Por la noche. Llevar. ¿Me recuerdas? No sé qué. Cuando voy a brincar, la cerca, suena un piroteo. Y el cura estaba en la parte alta, y por la parte baja es por donde pasaban los carros. Yo sí vi que estaba ahí, el cura. Y bueno, gritaré. Entonces me voy a caer. Y unos gritaban, párate, y el otro levanta las manos, y el otro baja. Fíjate. Yo calculo que no puedo hacer más de tres minutos desde ese lugar ahí. Quizás fueran doscientos metros, quizás treinta metros, una cosa no puede ser más. Y después, con el tiempo, escribiendo Fidel, dice que, cuando ya estaba amarrado, porque dice que estaba ahí, con medio, dos, tres. Sí, pues sí, le digo, no, pero no lo veo. Le pusieron una asarma aquí, y no pudieron defenderse. Estaba, tuvimos que ir a la asarma allí nosotros, porque nos vamos a entregar, para salvarlo a él. Y, pero yo le dije, pero, ¿cómo es posible que haya estado en medio de los tres, y no pasaran en tres minutos? Y que ellos oyen los disparos, esos son los disparos, cuando yo voy a brincar acerca de los militares. Y ya estaban ellos más raros, que hayan primero de los dos. ¿Te entregaron? Era la idea. No que lo sorprendieron. Parece que no se lo creo. Pero, como, es que lo cogieron dormido, como que no hubo, como, por eso fue todo, hizo resistencia. Pero es una notificación. Hombre, claro, claro. Ante la historia, que como yo lo veo, según el doctor no lo está contando. No estaba dormido, que no estaba dormido, que no estaba dormido, que no pudo hacer nada. Nada que pasa. Una falsa alegría. Como también, después de ese pacto del drama, yo no creo que la he quedado muy bien, como en combate de la guerra de frío. Bueno, yo... Te digo eso porque, cuando empezó el tiroteo, nosotros, en la formación, vimos a... Yo vi a Mayra, muy valiente, que iba casi arrastrándose, rumbo a lo que era el Estado Mayor, no estaba dormido. Y, según el... Según la Mayra, allí había una sola persona. Y eso porque estaba ahí en el cuello. Que se llamaba Ernesto Levar. Echa Levar. O sea, no quedó uno. Todos se fueron. Y después fue uno. No, 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 no. Algo que estaba al lado mismo, ya no podíamos aguantar más, y vamos a retirarnos, nos pusimos de acuerdo y nos retiramos, y entramos en el cañaveral. Y entonces, en el cañaveral veo varios compañeros ahí, el hilo y eso. Ellos no tenían... Yo no soy guajino, ni soy campesino, pero bueno, yo tenía ya... Algo de como... No fue uno cuando el Moncada y el monte, y ya como había de ser y huirle a los campesinos. No porque los campesinos fueran malos. Los campesinos son buenos, pero si tú bajas un bolio, porque eso es cuando el Moncada. Nos pasó, lo digo después. Y déjame decirte, el ejército fue escrito. Y yo ya lo que estaba diciendo del ejército al guajiro, el guajiro, o sea, fue correcto. Si guajiro nada más que no se enseñara, ahí no hubiéramos quedado uno. No dejaba. Y yo sí saqué el cañaveral, y eso no lo digo yo, eso me ha escrito de otro. De esos mismos seis. A alguno le escribieron, sobre todo los Sancho Jamayo. Decía que yo era el que iba al frente. Entonces yo sí le expliqué a ellos lo que sucedió con el Moncada. Que teníamos que huyar, 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 entánudar hasta los campesinos. Porque viene el ejército atrás. Los campesinos dicen, sí, pasaron por aquí. Cada vez no hacen más solos. Y yo ya que no lo hicieron. Había incluso uno de los seis esos que tenía la mano, no me acuerdo si era la mano derecha o la izquierda. Entonces tenía trozado un disparo, tenía un tono que le había puesto un fauntino, muy valiente fauntino, porque detrás de mí yo digo, aquí no se rinde nadie. Cuando lo dijeron, los militares ahí, la de Villa Pío, rinde, si ya sabía eso. Y, ¿quién dijo? Pero no, rendimos. Hubo otro que dijo, esta es una mala palabra. No, rendimos. Estaba aquí. Almeida. No, está aquí en Miami. ¿A qué cayó? Chaumón, sí. Pero no, no favorezca el Chaumón, otro Chaumón. Sí, Chaumón. ¿Ese fue que lo dijo? Que dijo, aquí no se rinde nadie. Pero no, es otro que ha pedido Chaumón. Pero ese fue que dijo, aquí no se rinde nadie, cojón. Marín, pero aquí no se rinde nadie. Bueno, esa es la palabra, esa es la que pasa en la historia. No hay nada a cogerlo. Bueno, hay una, hay una palabra célebre que se dedica, decía que le había dicho Camilo. Y entonces ahora Fidel en el 86, ¿qué es posible que le haya dicho? Yo sí oí clarita. Bueno, hasta el 86, en la historia recogía que se lo había dicho Camilo. Ahora cuando Fidel arregló la historia, me sorberá, él dijo que esa palabra la había dicho Almeida. No. Sí, tú dijo así. Ahora la cambiaron, ahora está puesta como Almeida. Yo te digo que sí, de este de ahí. ¿Y Almeida pudo haber sido? Bueno, ese es por allá, porque estábamos en distintos lugares. Pero si tú dices que a mí estaba herida en la garganta, entonces, ah, no era el chino. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas de alguna herida que Fidel haya recibido en combate de balas? ¿Qué? ¿Recuerdas algún rasguño, alambre de cerca o algo que haya recibido cruzando una cerca? No, bueno. Maceo fue un guerrero que siempre estuvo en la vanguardia en el combate y esa es la razón por qué recibió, fue que recibió 29 balazos de heridas de balas en su cuerpo. En mi libro le hago una comparación sobre estos hechos para llegar a ciertas conclusiones en este libro del único José Martín, principal opositor a Fidel Castro. Este ensayo que escribí en visión y esto me sirve para testimoniar de que efectivamente tengo razón en mis análisis. Cuando usted junto con Fidel ataca el Moncada, ¿usted realmente tenía esperanza de que podían tomar el cuartel Moncada y llegar? ¿Al triunfo sorperes? Tenían esa esperanza. Se ha manejado la idea de que el ataque por dondequiera que se le mirara era todo un suicidio. Si no tomamos desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico no se iba porque inmediatamente que ese cuartel cayera en el mar de ustedes iba a ser retomado por la fuerza contraria. Pero nosotros debíamos llamar llamar al pueblo. Y eso se iba a decir por la mañana por las estaciones de radio. Bueno, llamar al pueblo no. Llamar al pueblo puede ser potético pero el pueblo puede ser que no hubiera reaccionado. Me refiero a ustedes. Si lo estudiaban todo eso sabíamos que... No, no, sabían, no, no. El pueblo es impredecible. Bueno. Nada sabe. Es lo que el Fidel le metió a ustedes en la cabeza para que tuvieran una esperanza, una fe y confiaran en él en el plan de ataque. Pero usted me dice que tenía plena convicción fuera de ataque convencido de la doctrina de Fidel Castro de que iban a ganar la victoria y que todo iba a suceder como sucedió. En caso de que hubiera sucedido lo contrario, Fidel alguna vez dijo en el plan bueno, si sucede esto ahí está otra variante. Si el pueblo no se nos suma ahí está otra variante. Nada, nada. Entonces era un suicidio evidente y así lo han reflejado algunos historiadores porque inmediatamente ustedes se hubieran quedado dentro de un cuartel que habían tomado que fácilmente podían borrarlo en pedazos. No, no, no. No íbamos a tomar no íbamos a quedar en cuartel precisamente era eso porque iba a venir la aviación después. Exacto. Si al pueblo lo íbamos a llamar hay que ser salido con nosotros. No se hace el pueblo supuestamente caso usted dice que no hubo variante en el ataque. Bien, pero el problema mira, estaba allá había un... Es jugársela una sola carta que puede ser que salga la carta o no salga. Allí había uno que era dirigente estudiantil en Témito de Fuentes un heredicto muy bueno, muy bueno muy valiente pero valiente. Bueno, yo te digo a ti que temiste un empuje y si nosotros tomamos que íbamos al campo para la calle invitando al militar que lo íbamos a ser prisionero a ellos en la barraca no se mueva nadie aquí. Los mamados con la salma de ellos de haber podido llegar a la marmería. Ellos no se van a matar de hacer por qué no. No, mira, el mismo de este militar que estaba ahí no sé hasta qué hora fue cuando él llegó a Cuartemontada no vaya a pensar que estaba y le miró enseguida se enteró y... Usted conoció las declaraciones de Fidel cuando Echeverría ataca el palacio presidencial para matar a Batista. Cuando estaba en la sierra sucedió esto cuando Fidel ya estaba en la sierra. Usted oyó que Fidel calificó el acto de Echeverría como un suicidio como una locura. ¿Por qué piensa que Fidel calificó lo que iba a hacer Echeverría de asaltar el palacio y matar a Batista como una locura como un suicidio y no lo que él hizo en el Moncada? Es hombre que se me hace la gente y ya uno después comprende que es un individuo que era Marquereiné y él no importa poco los demás eso lo viste y bueno lo demostró después con el tiempo. Exacto. Lo traicionó a todos. El que más criticaba a la unión subista cuando yo le llamábamos cuando nosotros nos reuníamos en Fidel los que éramos jefes de células no las células a veces él visitaba las células nuestras y entonces cuando pero cuando éramos los jefes que nos uníamos con él siempre se dan a los temas que vamos a esta semana que se hizo donde se sigue entregando la gente en la universidad así el manejo de las armas no tirarme esto es un ametrallador esto es así pero yo sí lo enseñaba yo soy después cuando estaba en el andestino ya en el andestino después de mi casa así yo entraba en el andestino pero que estaba desde feo y estaba como en el andestino lo que sí te digo de las armas es correcto hasta cierto punto lo que se había planteado si nosotros tomamos la armería la posibilidad era más grande seguro seguro por los contactos que había con Fran País con toda esa gente bueno ellos fueron yo luchaba después cuando me buscaba se dejó en la cama ¿se acuerdan? sí que se desaron y todo eso y todo eso y todo eso ¿se acuerdan de aquello? el 3 de noviembre el 3 de noviembre ¿está bien el 3 de noviembre? exactamente Fran Fran era el jefe de acción y sabotaje de acción y sabotaje se embarcamos el 2 de diciembre se embarcamos y fuimos sorprendidos el día 5 o 3 días después y fue apoyado la acción de ataque de ataque a las estaciones de policía de Santiago de Cuba que sucedió el 3 de noviembre solo que ustedes tienen 2 días más de retraso por mal tiempo en el mar eso está reflejado el estudio yo sí te digo una cosa yo comprendo que en parte es una locura pero si nosotros no lo hacemos con danismo que ella da ¿usted cree que lo hagamos ahora los 75 años? bueno el joven es de por sí de naturaleza idealista y cuando se trata de este fenómeno de defender una idea de defender en este caso la convocatoria que se había hecho de salvar a Cuba defender la libertad y buscar derrocar a un tirano que era batista permíteme la idea porque para mí es importante que usted precise este detalle pues surge esa generación de jóvenes valientes que se deciden a dar el paso que son jóvenes de vanguardia por tres partes hombres de vanguardia muy admirados y admirables y dignos de mayor reconocimiento lo lamentable es que bueno fueron utilizados porque detrás de esta idea de libertad que había para Cuba estaba ya la malvada idea de Castro de lograr el poder para llevar a Cuba hacia la línea del socialismo del comunismo eso quedó claro cuando la prisión en Ila de Pino Fidel escribió algunas cartas donde decía donde se muestran sus ideas marxistas leninistas incluso en uno de los fragmentos él dice que se reía muchísimo leyendo a Marx y a Lenin en la prisión porque eran dos verdaderos prototipos de revolucionarios y ello demuestra que el nivel de intransigencia que Fidel también ya llevaba dentro de sí basado en las doctrinas marxistas leninistas de ser implacables con el enemigo así decía así en la misma carta porque eran implacables y temibles con el enemigo es decir yo admiro a Lenin y a Carlos Marx como revolucionarios porque eran implacables y temibles como enemigos entonces decía dos verdaderos prototipos revolucionarios entonces ya él manejaba la idea marxista leninista en su cabeza desde que atacó el moncada y lo llevó a ustedes en una idea de libertad para Cuba de respetar la constitución del 40 de hacer todos los cambios y niveles democráticos de decir derrocamiento de una tiranía para que el país siguiera por el cauce de la república y la constitución y usted dice cómo se siente cómo se sintió Mario Chávez de arma y si tuve la oportunidad de conversar con alguien más del movimiento Catacuérmol Cárdenas cómo se sintió en ese momento de Chávez de arma cuando vio que sus ideales primordiales fueron traicionados pero te digo mira si nosotros cuando estamos organizando las células secretas que nos reunimos con Fridera yo no recuerdo si era el jueves o el viernes en el Prado 109 el Partido 12 el aspirador representante no por el Partido Comunista ni por ninguno por el Estado 12 bien es que el era el principal ahí se criticaba toda manifestación de dictadura ¿sabes cuál era la que más se criticaba? se decía que detrás del terón de hierro cortina de hierro Rusia tenía esclavizada a medio Europa del Evo y yo no era uno de los primeros que lo decía entonces tú era marxista creo que tú eras pero en todo se supone que era Monti como es ese era su cuartada era su cuartada lo que te estoy diciendo dice una cosa ahora después el día primero se declara marxista Leniní a medio yo comprendo perfectamente de que hasta cierto punto sí es una locura me lo han dicho pero para qué constante estando preso estando en la calle antes después de salir para allá y después en Cuba que es una locura yo comprendo lo que está diciendo en el caso es el segundo campamento que íbamos a tomar con una piste que uno necesita que a día de 22 pero nosotros no podíamos esperar tener la misma cantidad de tanques aviones ametralladores eso que tenía el evento de los aviones por lo tanto por lo tanto tenemos que jugar la vida si triunfaban tenemos que ser para un pueblo para la democracia para la libertad y para la defensa de lo que siempre le digo desde el principio la constitución del país hay que respetarla sea buena regular o mala si es mala vamos a modificarla pero no te tomes el derecho tú yo siempre lo he dicho yo no combatía la pista porque se llamaba la pista porque violó la constitución de la república si se hubiese llamado Fidel Castro lo hubiera combatido exactamente igual que combatía la pista va a prisión por esas ideas puras que llevó al cuartel Moncada y por la que estuvo dispuesto a morir como combatiente en el asalto al cuartel Moncada llevó fue a prisión por esas ideas puras porque después bueno como vio reemplazada a una tiranía por otra tiranía y vio traicionados sus ideales pues ya como lo acabas de decir bueno a luchar también por la verdadera república fue condenado a 30 años de prisión y en la cárcel ¿tuvo Mario Chávez de armas alguna esperanza de salir con vida? casi siempre decíamos que había un grupo y te decía que no me dijeron entre ellos que uno es militar ¿no? tenían las condenas tenían condenas que pasaban de 100 años dos o tres veces pasaban como de 100 años que seríamos los útiles el que le tocó la luz o sea decíamos ¿quién apagaría esto? ¿quién va a apagar la luz? me tocó a mí y yo la apagué y la vamos a sacar para vía malista decía el gobierno bendigo voy a apagar la luz ese es el último el que le quería apagar la luz y sobre porque el penúltimo fue el Néstor nosotros teníamos por costumbre desde la de Pini donde quiera cuando el individuo cumplía la condena no le daba un maestro y se iban todas las circulares y eso se fue reduciendo reduciendo y ha quedado un grupito a los cuatro a los últimos menos que fuera hasta que nos quedamos uno entonces cuando a Néstor le daban ahí ahí está que no bueno pues Néstor se le daban para vía malista y entonces cuando regresa me dice ya estoy en libertad por el día a ver ya se mueve al sol entonces cuando se va a ir y fíjate que en el lugar que estábamos era mujer y yo nada más y ahí está otro presidio para entrar allí el director tenía que tocar y abrir dos puertas una de madera y una de hierro el militar que nos cuidaba no podían entrar sin entrar la puerta y entonces cuando llegó el Néstor ya se va se va y digo en un momentico yo lo voy a acompañar hasta en el atras porque había varias puertas para llegar a una cadera para irse pero el Néstor el único que te aplauso soy yo fue histórico eso otra pregunta basado en las esperanzas tuvo cháenz de armas esperanzas esperanzas de que en ese largo cautivenio de 30 años que le esperaba podía haber un cambio en Cuba una rebelión que lo librava de la prisión no solamente a él sino al pueblo de Cuba en qué se basaba en nada en cosas esas locuras también que puedan suceder mira las cosas militares como son mira el chávez trató de nacer un petazo y ahora me lo voy a por un azar pero las posibilidades eran pocas porque Batista tenía mucho control en el ejército eso ni te quepa la menor duda de eso estábamos convencidos bueno ¿qué piensa y opina cháenz de armas con lo que le sucedió al comandante el buen Matos y con lo que le sucedió a Camilo ¿tiene alguna idea alguna versión ¿tiene algún dato algo para hacer referencia? directamente no eso te lo puede decir conocía conocía sí Uber tenemos el testimonio de Uber ya conocía algo de de las ideas estas de la negativa de Camilo a seguir los causos de la legidad comunista de Castro pero no es eso nosotros no éramos no éramos comunistas que después algunos cojeron y bajaron la cabeza sí iba a aceptar yo no lo acepté Mario y de 59 al 61 que te quedé preso ¿qué hizo? ¿de él? de 59 al 61 que tú cayó preso que trabajaba yo caí preso después 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 del desembarco morí la gente eso no sé que saqué fuimos a parar el cortillo no soy campesino ni sé por dónde sale el sol y hay un momento que yo yo le digo y me decían le voy a decir esto y esto y a los guajitos son muy buenos pero tenemos que huirle por ahora por la experiencia que yo tengo en Moncada todo eso se lo explique a los que yo saqué entonces eso es en medio de la balacera brincamos un caminito de eso cuando nos metimos en un monte salimos de caña verdad y le digo mire ahí hay un alumno ahí arriba es posible que estemos rodeados por el ejército yo voy a ir de adelante si yo puedo cruzar yo me paro ahí y le hago así de señal ustedes me están mirando mire el camino en este que hay si llego ahí está el ejército me dice vaya si ustedes pueden no me puedo decir nada bueno podemos salir yo vengo por la noche yo voy por la noche cuando fuimos a apostar ya antes de apostar yo le dije Amaya súbete en la mata y mira lo que tuve entonces eso es suyo y le dieron fuego de caña ¿verdad? si le dieron caña verdad le dieron fuego como estábamos nosotros que nos sorprende la expresión y le digo bueno mire vamos a hacer una cosa porque antes de salir para allá cojan caña que vamos a estar el día o algo sin comer nada y la única con tintura y no le damos a la mía lo que le pasaba entonces vamos a acostarnos a primera hora nada más que es el veano que vaya vamos a afrontar de espalda al caña veral fíjense bien para dar de romper los secos que nos van a poner el otro seco si te empapas de uno para el otro todo eso se lo dije a ellos y le hicieron todo y le hicieron un día así por la mañana aplicar a la hora y luego vamos yo le dije botanlo todo menos la sal y la y la y la las primeras las demás botan entonces salimos caminando camina y camina y camina y hay un momento y yo voy adelante y ya eso está se ponen un poquito fuego a veces y están bombardeando toda la zona esa moralidad se sentían los bombardeos sentían los bombardeos y entonces creyendo que digamos combates aquí estamos aquí y vamos a ir caminando para allá no sé para dónde pero al mismo lado por una finca y por la otra ya estamos saliendo pero hay un momento en el que me dice oye para para ahí para ahí incluso el elito era el tercer de la vida que guapo un muchacho y entonces me dice digo dime no no ya pasamos por aquí y se fue a Maya Amaya ¿cómo tú dices que hemos pasado por aquí se van caminando por ahí por ahí pasamos ¿por qué tú dices eso? y dice mira tuve el tronco que hay y digo mira Amaya aquí las matas y los troncos igual que todas las calles en La Habana son más oportunidades ¿por qué tú dices no? porque ahí 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 acuerda que tú dices que ahí está la mochila y yo la dejé ahí entonces yo me senté y le dije traga la mochila mi favor ¿vale? un ataque un poco de ironía ¿no? ¿de atrás? ¿cómo yo llegué ahí? como decía así yo no sé entonces yo le pinté Oriente no Oriente mira chico este Oriente nosotros desembarcamos por ahí la sierra corre por aquí digamos dime ¿por dónde sale el sol y cómo es la cosa? ¿tú qué? ¿velela? el sol sale ahora por el mar igual entonces el sol se va caminando de esta forma de este a este vamos caminando así en esta forma pero el sol en ese tiempo ¿dónde sale por ahí? sale por aquí por el sol en mi cielo ¿sé dónde fuimos para ahí? a los farayones y el muchacho bajo está falladón así como una sola mano el sol todo para ir abajo pero me dice vamos a a echarle agua y me escuchan de agua y me haría de suerte ahí ¿tú me voy a abajo? para allá hacemos lo que ustedes quieran bajamos seguimos para atrás para donde ustedes quieran resulta dolor día le digo está mal todavía sangrando ya tiene la mano hinchada se va pobre samba sacó el casete se parece permiso para un momento y que la cosa iba a haber sentimientos de las esperanzas cuando se está en un proceso de lucha por la libertad la libertad no tiene más que detrás de ella sacrificios eso eso es el primer punto porque vas a quedar mal exacto entonces usted ha llevado una vida de sacrificios de luchas y luchas mensaje puede enviarle a a esta Cuba futura a esta República futura ¿cómo la ve Mario Sanidad después de toda una trayectoria de sacrificios yo creo que con todo lo que se ha pasado con la experiencia que vamos a tener el sufrimiento la adicción de la familia eso es lo peor de todo padre por el otro hermano siempre me ha gustado aquí cuando estamos aquí una de las funciones es salir a buscar el apoyo internacional tanto en América como en Europa pero es la función nuestra para el equipo este plantado que se llama y me gusta mucho hablar con los estudiantes en la universidad en las conferencias decirles ¿qué fue tuyo? antes de ser un contigo ¿cómo era la cuestión sindical de los estudiantes? ¿cómo se desenvolvía aquello? desgraciadamente llegó el 10 de marzo y después del 10 de marzo ya sabemos también lo que llegó peor que todo mil veces peor que el 10 de marzo vamos a ver claro aunque no tenía derecho ninguno batista al grupo estaba pero bien el otro fue peor todavía no me dicen la división que hay los clímenes y yo tengo catalogado a Castro como el genio del desastre a él interesan dos cosas en mi opinión una es el mundial a él lo que le interesa es Fidel Castro y otra es el poder no importa los que caigan los que mueran los que mueren tratando de huir de allá lo que tenemos en Cuba ya todos sabemos lo que es a él se han comido por los tiburones mismos hombre muere mira el moncador todavía están en el fondo del mar porque internacionalmente no se ponen de acuerdo a demás nación y exigen sacarlos por lo menos los restos de esos muchachos de esos niños están en la barra y vamos a ver nadie está con él no hay una foto de la fecha yo creo que tenemos que luchar no por nosotros sino por las futuras generaciones yo no tengo mucho que defendir porque yo no lo he defendido si yo lo he defendido si yo lo he defendido si yo lo he defendido pero los viejos mis padres mis hermanos mis hijos que nacen donde yo he preso y en que yo he estado preso los 22 años pero en mi deber yo me siento contento me siento feliz si puedo llegar a ser algo por la libertad del mundo eso no me interesa nada a mí el poder no me interesa nada en que mensaje le puede enviar a los jóvenes del futuro los jóvenes del futuro que escuchen cuando podamos conversar con ellos y que sus padres los que tengan experiencia estén siempre atentos a la actitud de esos muchachos que van a ser el futuro del futuro que van a ser